... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla... ...obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor... ...proseguimos el comentario del catecismo... ...de nuestra madre la Iglesia. ...abordamos el apartado hoy que tiene como título... ...Las obras divinas y las misiones trinitarias. Si Dios quiere, pues con este apartado... ...concluiremos la parte referida a la Santísima Trinidad. Y... ...son cuatro puntos... ...del 257 al 260. ...luego a partir de ahí... ...se habla también de la Santísima Trinidad... ...pero de otras maneras, hablando de la creación... ...hablando de Dios... ...todopoderoso, etc. ...ya desmenuzando distintos aspectos que hacen referencia... ...al credo. Pero en esta parte... ...que hoy queremos concluir... ...hemos comentado temas como el de la revelación de Dios... ...como trinitario propiamente. Bien, el punto 257... ...dice lo siguiente. Comienza por una cita... ...de un himno de vísperas. O lux beata trinitas et principalis unitas. Dice aquí la traducción... ...o trinidad, luz bienaventurada... ...y unidad esencial. Que es de un himno de la liturgia de las horas... ...un himno de vísperas. En el que se le invoca a Dios de esta manera. Vuelvo a repetirlo... ...o trinidad, luz bienaventurada... ...y unidad esencial. Dios es amor... ...perdón... ...Dios es eterna beatitud... ...vida inmortal... ...luz sin ocaso. Dios es amor... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente... ...la gloria de su vida bienaventuranza... ...de su vida bienaventurada. Luego seguimos leyendo... ...pero aquí... ...la primera parte de este punto... ...257 que comentamos... ...como veis comienza con un vocativo... ...o trinidad... ...queremos como... ...queremos subrayar, queremos ahondar... ...en nuestra capacidad de admiración. Ante el misterio de Dios... ...el que no se admira... ...el que no se conmueve... ...es que en realidad... ...no lo está contemplando. No tiene apertura... ...ante el misterio de Dios... ...quien no se siente... ...impresionado, conmovido por ello. ...o trinidad... ...luz bienaventurada... ...y unidad esencial. Aquí en este... ...de este himno... ...de este himno de vísperas... ...se hace como la siguiente definición de Dios. Dice... ...Dios es... ...primero... ...eterna beatitud... ...o sea, eterna felicidad... ...segundo... ...vida inmortal... ...tercero... ...luz sin ocaso... ...cuarto... ...amor... ...amor del Padre, del Hijo... ...y del Espíritu Santo. Dios es eternamente feliz... ...es la felicidad plena... ...la felicidad plena solamente está en el seno... ...en el seno de la Trinidad... ...la felicidad plena... ...quien pretenda... ...una felicidad... ...sin Dios... ...o una felicidad antes... ...plena... ...antes de llegar a Dios... ...se equivoca... ...está buscando en esta vida... ...lo que esta vida... ...no le puede dar... ...si es verdad que en esta vida... ...tenemos... ...las arras... ...tenemos el adelanto... ...de esa felicidad plena en Dios... ...en los momentos en los que estamos... ...cerca de Dios... ...en los que tenemos experiencias de Dios... ...pues... ...nos aproximamos... ...no a... ...a pensar en lo que es la eterna... ...felicidad de Dios... ...en la eterna beatitud... ...pero siempre de una manera limitada... ...existe... ...una luz en la que no haya sombras... ...existe un amor en el que no haya... ...ningún pero... ...existe algo... ...existe la totalidad... ...la plenitud... ...cuando nosotros vemos que aquí... ...todo lo que... ...todo lo que nos rodea... ...es un sí pero... ...porque siempre hay un pero en todo aquí... ...existe una totalidad... ...existe una plenitud... ...sí... ...Dios es esa... ...totalidad... ...es una luz... ...sin sombras... ...sin ocaso... ...y es un para siempre... ...es una totalidad... ...de intensidad... ...y de tiempo... ...Dios es... ...por eso... ...lo que la Iglesia quiere fomentar en nosotros es... ...la capacidad admirativa... ...bueno, pues lo que dice el catecismo es que... ...esto que es Dios... ...Él quiere comunicarlo... ...¿eh? ...dice el catecismo... ...Dios quiere comunicar libremente... ...la gloria de su vida bienaventurada... ...porque el amor es comunicativo... ...Dios quiere comunicar... ...lo que es... ...quiere darse el mismo... ...no darnos cosas... ...¿eh? ...no darnos cosas... ...sino darse el mismo... ...recuerdo que cuando explicamos el tema de la gracia... ...comenté yo en este programa... ...que a veces cuando... ...escuchamos la oración de la liturgia... ...Señor, envíanos tu gracia... ...pues no sé si nos pensamos que nos va a caer... ...una especie de... ...¿eh? ...una energía o... ...no sé... ...o como si viniese una especie de ladrillo de arriba... ...¿eh? ...pues obviamente no es que Dios nos dé algo... ...la gracia de Dios no es algo que Él nos da... ...sino que es Él mismo que se comunica... ...Dios quiere comunicar lo que es... ...o sea... ...ser comunicativo con nosotros... ...continúa al punto 257 y dice... ...tal es el designio benevolente... ...que concibió antes de la creación del mundo... ...en su Hijo amado... ...predestinándonos a la adopción filial... ...en Él... ...es decir... ...a reproducir la imagen... ...de su Hijo... ...gracias... ...al espíritu de adopción filial... ...este designio es una gracia... ...dada antes de todos los siglos... ...nacido inmediatamente del amor trinitario... ...bueno... ...está esto salpicado de citas... ...este párrafo que he leído... ...está salpicado de citas porque en el fondo... ...es la doctrina... ...paulina... ...Efesios 1.9... ...Efesios 1.4.5... ...lo que viene a decir es que... ...hay un designio de Dios... ...y el designio es eterno... ...desde toda la eternidad... ...antes de la creación del mundo... ...antes de que Dios... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...crease en el mundo... ...tenían ya un designio... ...un designio eterno... ...y es... ...crearon el mundo... ...pensando en que... ...nosotros... ...cada uno de nosotros... ...realizásemos la imagen del Hijo... ...es como el pintor... ...el pintor toma un modelo... ...y teniendo el modelo enfrente... ...pinta el cuadro... ...¿cuál es el modelo... ...cuál es el modelo... ...del que Dios se ha servido... ...para pintar el cuadro... ...para llevar a cabo la creación... ...ese modelo... ...del que se ha servido es... ...es Jesucristo... ...Jesucristo encarnado... ...desde toda la eternidad... ...Dios pensó en la encarnación... ...y teniendo como modelo a Jesucristo... ...nos creó a nosotros... ...para que reproduciésemos... ...para que reproduzcamos... ...la imagen de su Hijo en el mundo... ...como el Padre... ...y el Espíritu Santo... ...que llaman eternamente... ...a Jesucristo... ...a la segunda persona... ...de la Santísima Trinidad... ...como enteros tienen un amor eterno... ...bueno, la creación del mundo... ...tiene como... ...finalidad... ...que... ...nosotros reproduzcamos... ...la imagen de su Hijo... ...que la prolonguemos... ...en la creación... ...a esto se llama la... ...predestinación... ...hemos sido predestinados por Dios... ...a reproducir la imagen de su Hijo... ...a que cuando el Padre nos vea a nosotros... ...en nosotros... ...vea al Hijo... ...vea a Jesucristo... ...bueno... ...la verdad es que como veis... ...no somos conscientes... ...tenemos que... ...orar... ...tenemos que profundizar en nuestra fe... ...para darnos cuenta que ni... ...remotamente estamos aquí por casualidad... ...que no somos una... ...eh... ...pues una consecuencia de algo... ...de un porque sí... ...o de una evolución ciega... ...no, no... ...que aquí... ...existe un plan eterno de Dios... ...que aquí nada es casualidad... ...que Dios ha tenido un plan eterno... ...y un plan eterno de... ...un amor comunicativo... ...del cual nosotros somos... ...unos beneficiarios... ...pues... ...totalmente por misericordia... ...por misericordia... ...yo estoy en... ...integrado en un plan de Dios... ...de expansión de su amor... ...y estoy llamado a reproducir... ...la imagen de Jesucristo... ...y el mayor drama que puede ocurrir... ...en esta vida es que yo por mi pecado... ...por mi... ...incosciencia... ...por no... ...haber... ...eh... ...haber meditado... ...haber orado... ...haber caído en cuenta... ...de por qué estoy en esta vida... ...que yo viva de... ...de espaldas a ese plan... ...a ese plan de amor de Dios... ...bueno... ...sigue adelante y termina este punto de catecismo... ...diciendo... ...este plan... ...se despliega... ...en la obra de la creación... ...en toda la historia de la salvación... ...después de la caída... ...se refiere de la caída del pecado... ...en las misiones del Hijo y del Espíritu... ...cuya prolongación es la misión de la Iglesia... ...este designio... ...este plan que Dios tenía... ...no de... ...desde toda la eternidad... ...o sea desde siempre... ...Dios es eterno... ...no... ...eterno... ...unipotente... ...de manera que Dios desde siempre... ...aunque el mundo comenzó... ...en un momento determinado... ...aunque la creación del mundo comienza... ...en el tiempo... ...Dios nos había pensado... ...desde toda la eternidad... ...y ese designio que tiene... ...se despliega... ...dice aquí el catecismo... ...en la obra de la creación... ...en un momento determinado... ...Dios decide... ...crear el mundo... ...y decide llevar adelante... ...una historia de la salvación... ...que acompaña... ...que acompaña al hombre caído... ...pues ayudándole a levantarse... ...y ese designio de salvación... ...se lleva adelante especialmente... ...en las misiones... ...o sea en el envío de... ...de Jesucristo... ...y del Espíritu Santo... ...o sea en la encarnación... ...y en Pentecostés... ...y ese designio... ...ese envío de Jesucristo... ...y de Pentecostés... ...tiene una prolongación... ...que es la Iglesia... ...la Iglesia prolonga... ...la encarnación de Dios... ...la Iglesia prolonga... ...el día de Pentecostés... ...este es el designio de Dios... ...desde toda la eternidad... ...Dios ha pensado en nosotros... ...y llegado un momento... ...un momento... ...de gracia... ...lleva a cabo la creación... ...acompaña... ...no nos deja solos... ...cuando hemos caído... ...y nos envía al Hijo... ...envía al Espíritu Santo... ...que... ...quedan entre nosotros... ...en la acción de la Iglesia... ...bueno pues este es... ...fijaros como... ...en un punto ¿no?... ...en el punto 257... ...se ha hecho como una contemplación... ...de decir... ...Bendita Trinidad... ...Bendita Trinidad... ...que es la historia de salvación... ...que Dios ha tenido con cada uno... ...con cada uno de nosotros... ...tengamos un momento de reflexión... ...y continuamos enseguida... ...in te conseguitur... ...omir corregia... ...vis a corregitur... ...senestis curia... ...in te dirigitur... ...vervis sustantia... ...in te contraitur... ...cannis materia... ...en te contrait... ...claditur... ...puy claditumia... ...eternus nasi... ...tur... ...pateres finia... ...tod... ...todamem sequitur... ...vi venent lia... ...ve caden statitur... ...prupus in serbia... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tenemos que examinar por qué hablar de la Santísima Trinidad Por qué hablar del designio eterno de Dios Nos resulta tan costoso Porque igual no nos hemos acostumbrado a vivir En la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bien, pues el punto 258 al que pasamos dice Toda la economía divina es obra común de las tres personas divinas Porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza Así también tiene una sola y misma operación El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Son tres principios de las... No, perdón No son tres principios de las criaturas Sino un solo principio Aquí se nos ha dado dos citas Una del concilio de Constantinopla Del año 553 Y otra del concilio de Florencia Del año 1442 Lo que se nos recuerda aquí es que La obra de la salvación También se suele decir la economía divina O sea que yo sé que la palabra economía A nosotros quizás nos puede confundir un poco Pero la economía de la salvación Es lo mismo que la obra de la salvación Es común a las tres personas divinas Todo lo que hacen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Hacia afuera A destra Hacia afuera de la Trinidad Lo hacen conjuntamente Porque la Santísima Trinidad Tiene una naturaleza común Tres personas distintas Y un solo Dios verdadero Entonces como tienen una naturaleza común Dice aquí Así también Obran Operan de una manera común Tienen una sola Y una misma operación Porque son una misma naturaleza Luego Pues esto Podemos referirlo Por ejemplo A la creación del mundo A la redención del mundo Bueno pues Aunque digamos Dios Padre Creador También Dios Hijo Creador Y Dios Espíritu Santo Creador O sea que siempre Obran conjuntamente Las tres personas divinas Cuando obran hacia Hacia afuera Tienen una sola Y una misma operación Y la cita Del concilio de Florencia Que la vuelvo a leer Es El Padre, el Hijo y el Espíritu No son tres principios De las criaturas Sino un mismo principio Podríamos decir que Nosotros vemos como las huellas Dactilares Si me permitís la expresión Las huellas dactilares Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo En todas las cosas que Dios ha hecho Nosotros cuando utilizamos El nombre Dios Tenemos que pensar Que detrás del nombre Dios Dicho en genérico Se esconde Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios hizo el mundo Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios nos da su gracia Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios nos da su luz Padre, Hijo y Espíritu Santo Las huellas dactilares De las tres personas divinas Están impresas En todas las obras de Dios Continúa este punto 258 que estamos leyendo Sin embargo Cada persona divina Realiza la obra común Según su propiedad personal Así La iglesia confiesa Siguiendo el Nuevo Testamento Uno es Dios y Padre De quien procede todas las cosas Uno solo es Señor Jesucristo Por el cual todas las cosas Por el cual son todas las cosas Y uno el Espíritu Santo En quien son todas las cosas Son sobre todo Las misiones divinas De la encarnación Y el don del Espíritu Santo Las que manifiestan Las propiedades de las personas divinas Es decir Que aunque Todo lo que Dios hace Hacia afuera, adestra Está realizado común De una manera común Actúan De forma común Pero cada persona actúa El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Según Dice aquí Según su propiedad personal Como os podéis imaginar Nos adentramos en un misterio En un misterio que Que únicamente por revelación Por la palabra de Dios Que nos ha sido manifestada Allí parece que se nos abre Una ventana Y nos asomamos un poco Nos asomamos un poco A lo que es el misterio de Dios Pero La fe de la Iglesia Lo dice de esta forma Las tres personas De la Santísima Trinidad Actúan de una manera conjunta Pero cada uno Según su propiedad Cada uno Según su manera De hacer las cosas El Padre como Padre El Hijo como Hijo Y el Espíritu Santo Como Espíritu Santo Y entonces Esto lo tenemos En 1 Corintios 8.6 Que está recogido En el concilio de Constantinopla Entonces dice Del Padre Proceden todas las cosas Jesucristo Por Él Son Todas las cosas Y en el Espíritu Santo En Él Son todas las cosas Bueno Del Padre Procede todo Por Cristo Es todo Y en el Espíritu Santo Es todo Y ya sé que ahora diréis Bueno y esos matices Esos matices A ver Como Como los entendemos Que diferencia hay De cada uno De esos tres matices Pues mira Yo creo que es un misterio Que nos supera Un misterio que nos supera Y que posiblemente Nosotros ponernos ahora A explicar A ver Pues eso de que Del Padre Procede todo Y por Cristo Es todo Y en el Espíritu Santo Es todo Son tres matices Procede de El Padre Es por Cristo Y es en El Espíritu Santo Bueno Son tres matices Que si yo ahora O echando mano De un teólogo De quien sea Intentase explicar Intentase explicar Qué significa Cada uno de estos tres matices Pues Estaría haciendo Una teoría personal Que no ha sido No ha sido Digamos Pues definida Por la Iglesia De qué significa Cada uno de estos tres matices Nosotros nos limitamos A decir Que bueno Pues que hay Una manera De proceder De cada uno De los tres Tres personas divinas Pues propia Según Según es Cada persona divina Los tres actúan Conjuntamente Pero cada uno Según Según su ser El Padre Como Padre El Hijo Como Hijo Y el Espíritu Santo Como Espíritu Santo De Dios Es mejor Que cuando hablemos Con Dios Seamos humildes Y digamos Lo que por la palabra De Dios Ha sido revelado Y que no Pretendamos Hacer una teoría Humana En la que yo Ahora voy a intentar Buscar alguna explicación Lógica De todo esto Bien, bien, vale Pero es una explicación Tuya Es legítimo Que un teólogo Pues se adentre En un intento De decir Voy a intentar A ver A construir una teoría En la que se explique Perfectamente Que significa esto De que todo Procede del Padre Es por el Hijo Es por el Hijo Y es en el Espíritu Santo Muy bien Pues vale Construye la teoría Pero después Antes de nada Dinos que es una teoría tuya Nosotros Como cristianos Nos limitamos a decir La palabra de Dios Dice esto Que las tres personas Actúan conjuntamente Pero cada una Cada una Según su propiedad personal Y termina diciendo Termina diciendo Que La encarnación Del Hijo Y el envío Del Espíritu Santo Especialmente En Pentecostés Son Esas dos misiones La La misión O sea El envío Quiere decir El envío Del De Jesucristo Y la fusión Del Espíritu Santo Son Los dos momentos En los que se manifiesta Se manifiesta un poco A las claras De qué manera Especial Actúa el Hijo Y de qué manera Especial Actúa el Espíritu Santo Porque en la encarnación Y en el Espíritu Y en Pentecostés Ha habido Como dos momentos En los que hemos visto Actuar al Hijo Y al Espíritu Santo De una manera Más Más explícita Más explícita Bien Pasamos al punto 259 Que dice Toda la economía divina Obra a la vez Común y personal Da a conocer La propiedad De las personas divinas Y su naturaleza Única Así Toda la vida cristiana Es comunión Con cada una De las personas divinas Sin separarlas De ningún modo El que da gloria Al Padre Lo hace por el Hijo En el Espíritu Santo El que sigue a Cristo Lo hace Porque el Padre Lo atrae Y el Espíritu Santo Lo mueve Bueno Aquí hay dos textos Dos textos A los que se nos Se nos refiere Uno es Juan 6 Versículo 44 Que dice Nadie puede venir Nadie puede venir a mí Si el Padre Que me ha enviado No lo atrae Es impresionante Es impresionante Este Este texto Nadie viene a mí Dice Jesucristo Si el Padre Si el Padre No lo atrae Es un Pasaje Del Evangelio De San Juan Que nos recuerda Que El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Están actuando En nosotros Como he dicho antes Nos puede parecer Abstracto Como muy Elevado Para nosotros Hablar de la Trinidad Y sin embargo En él vivimos Nos movemos Y existimos El Padre Nos está Atrayendo Por ejemplo Para que yo Ahora haya encendido La radio Y en vez de poner Una cadena musical O en vez de estar Escuchando y reescuchando Las noticias Que ya las tengo Requete escuchadas Porque me están Volviendo a decir lo mismo En vez de poner yo Esas cadenas Que yo haya puesto Esta radio Y que Esté escuchando Pues Vamos a ser claros Pues un Un discurso Que Es bastante Más complicado Bastante más complicado Que hablar De que hace La Merkel O que hace El otro Si Vamos a ver El hecho de que yo me ponga A estas horas de la mañana A escuchar Este mensaje De que Que es la Trinidad Que es el Padre Que es el Hijo Del Espíritu Santo Esto que lo hago Porque yo tengo Un tipo de sensibilidad No, no Porque el Padre Me atrae Nadie viene a mi Si el Padre No me atrae O sea He sido yo movido Por el Padre El Padre Me ha enviado O sea Me está moviendo Por el Espíritu Para atraerme Hacia Él Sea yo Más consciente O menos consciente De ello Nadie viene a mi Si mi Padre No le atrae La gracia está actuando En nosotros Y nos está Y nos está moviendo Ser cristiano Consiste en caer En cuenta de ello Tener sensibilidad Para decir Yo soy movido Por la gracia Soy atraído Por Dios Y ser agradecido Y ser reconocido Y dejarse mover Por Dios No poner obstáculos A la acción De la gracia Nadie viene a mi Si mi Padre No la trae Juan 6 Versículo 44 Y otro texto Romanos Romanos 8 14 En efecto Todos los que son Guiados por el Espíritu De Dios Son hijos de Dios O sea Que tenemos que ser guiados Por el Espíritu De Dios Dejarnos mover Por el Espíritu De Dios Si recordáis Hay pasajes En el Nuevo Testamento En los que se dice Como Jesús Era movido Por el Espíritu Y Jesús Movido Conducido Por el Espíritu Fue al desierto O sea Que era como su Motor O sea El Espíritu Le conducía También un cristiano Es alguien movido Movido por el Espíritu Es que en el fondo En esta vida O eres movido Por el Espíritu Santo O te mueve la carne O te mueve tu comodidad O te mueven tus pasiones Te mueven tus Es así O el Espíritu Santo Es nuestro motor O es que O es que es la carne La carne La carne y la sangre De tus envidias Y tus celos Y tus perezas Y lo que fuere ¿Qué es un cristiano Sino alguien movido Por el Espíritu? Alguien que El Espíritu Santo Es su motor Bueno pues En esas estamos O sea No es únicamente decir Aquí Dios nos creó Creó el mundo La Trinidad La obra de la creación No, no Es que esa obra Esa obra Se está continuando En la obra de la salvación Que tiene lugar Ahora mismo Y Dios La está llevando a cabo En tu día a día Y en mi día a día Y en lo que hoy Tengo yo entre manos Pues en este trabajo Que tengo entre manos Y en estos quehaceres En estas entrevistas Que hoy voy a tener que tener O sea Hoy Hoy Esta mañana Esta tarde Al mediodía Está teniendo un lugar En medio de todo lo que yo tengo En la agenda puesto La acción del Espíritu Santo Que me está moviendo Por eso es una llamada De decir Oye que Que no estamos hablando De cosas abstractas Distintas De tu vida No, no Que en tu vida misma Dios está llevando adelante El designio de salvación De decir Que es el Espíritu Santo El que tiene que mover Tus acciones Para que En tu trabajo En tu estudio En tu relación Con el prójimo Se realice La obra De salvación De Dios Tenemos un momento De reflexión Y continuaremos enseguida La obra De salvación De salvación De salvación De salvación ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y ojalá esa presencia no fuese pues únicamente un ratito que pienso en ello y luego vuelvo a mis quehaceres y me olvido de ello. O sea que en él vivimos, que él habita en nosotros cuando le dejamos que viva en nosotros y nuestro pecado no le expulsa. No le expulsa. La inhabitación es un adelanto de la vida eterna. Y aquí termina este punto con una cita que es de la beata Isabel de la Trinidad. Una oración de esta santa. Es una santa del siglo XIX que nació allá por el año 1880 en Francia. Bueno y fue pues una carmelita. Una carmelita que tuvo pues una conciencia muy fuerte de la inhabitación de Dios dentro de nosotros. Tuvo una conciencia muy fuerte de su relación con las tres personas divinas. De ahí también su apellido en religión, Isabel de la Trinidad. Se tomó muy en serio esta relación con la Trinidad. Decía ella que el ideal que quería guiar su vida no era otro que ser alabanza de la Santísima Trinidad. Y crecer de día a día en la carrera de amor a las tres personas divinas, ¿no? En las tres personas divinas. Y a pesar de su juventud pues tuvo una experiencia de Dios muy fuerte, ¿no? Decía que ser cristiano es creer que él habita en nosotros en todos los instantes del día y de la noche. Y que nos pide que vivamos en él, que hagamos actos de confianza, de abandono. Que eso es un cielo anticipado, decía ella. Bueno, incluso tiene una expresión que dice, mi esposo quiere que yo sea para él una humanidad adicional. En la cual él pueda seguir sufriendo para gloria del Padre y para ayudar a la iglesia. Dice, yo quiero como prolongar la humanidad de Jesucristo para que Dios pueda seguir amando a través de mí, sufriendo a través de mí, llegando a todo el mundo, ¿no? A través de mí. Bueno, pues esta mujer, Isabel de la Trinidad, es un auténtico genio, ¿no? Tiene esta oración con la que concluye aquí el catecismo. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo, para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. O sea, fijaros con qué fuertes. Una vez habla ella en esta oración, Isabel de la Trinidad, la Beata, Isabel de la Trinidad, del misterio de la inhabitación. Es como si tuviésemos el sagrario en la parroquia. Oye, que tengo el sagrario y tengo yo las llaves de la parroquia y lo tengo solo. No le voy a visitar. ¿Cómo es posible que Jesús esté presente en la Eucaristía y yo pase delante y no entre a visitar? Bueno, pues eso mismo aplícatelo no ya al sagrario, sino aplícatelo a la inhabitación de Dios dentro de ti. Oye, que Dios está presente dentro de ti. Tú eres como un sagrario de la presencia de Dios en nosotros. Luego, ante un sagrario hay que estar en adoración. Hay que estar en conciencia de que Él está dentro de nosotros. Bueno, pues, ni más ni menos, podemos decir que es una invitación a vivir en presencia de Dios. A que la inhabitación de Dios en nosotros sea como la invitación a que estemos ante un sagrario. Entre otras cosas, también a que tengamos en cuenta un profundo respeto de decir no sabéis que sois templos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en vosotros. Y ahí una invitación a decir oye, ¿tú te das cuenta que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Fíjate que poquita cosa es tu cuerpo, ¿no? ¿Qué conciencia tenemos de decir? Pero bueno, si este cuerpo mío que además ya hace aguas por todos los lados y cuando no tiene una gotera aquí, tiene una gotera allá. Pues mira, en esta debilidad de nuestra carne al mismo tiempo hay una presencia de Dios que lo llena todo y lo inunda todo. Bien, tenemos un momento de reflexión y daremos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700 917-107-700 Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902-500-518 902-500-518 Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3 Haga su solicitud en el 902-500-518 y en www.radiomaria.es Radio María Más cerca de usted Queridos oyentes me dicen desde la emisora de Madrid que tenemos un problema con la centralita que no puede recibir en este momento llamadas con lo cual bueno pues yo creo que el señor hoy lo que quiere es que en vez de hablar de él hablemos con él que vivamos ese misterio de la presencia de Dios que hoy que hemos comentado el tema de la Trinidad pues se nos invita a vivir vivir en la presencia de Dios vivir el misterio de la de la inhabitación Os doy la bendición que damos diariamente al finalizar el programa una bendición que dirijo a todos y especialmente a los enfermos a todos vuestros familiares, a todos vuestros hijos por los cuales oráis, a todos vuestros nietos La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla Obispo de San Sebastián Monseñor José Ignacio Música Monseñor Juventu Monseñor Juj지가 Juj quartz Monseñor Monseñor回去 Monseñor Juventu Juj해줍니다 Monseñor conviction